El servir platillos que proveen gozo y satisfacción a los clientes es importante para los preparadores de comida y es aún más importante saber que la comida ha sido manipulada con seguridad durante su preparación. La comida está protegida contra agentes biológicos y químicos y contra peligros físicos, desde su entrega hasta su servicio. El uso apropiado del tiempo y la temperatura protege a la comida en contra de peligros biológicos. Existen numerosos métodos para proteger la comida en contra del crecimiento de agentes patógenos. Hay cuatro métodos apropiados. Cocinar, enfriar, guardar o mantener y recalentar. Cocinar. La cocción apropiada previene, reduce o hasta elimina los patógenos que pueden causar enfermedades en sus clientes. La única manera de saber si su comida es segura para ingerir es asegurándose de que ha sido cocinada y guardada a temperatura interna adecuada por un cierto periodo de tiempo. La temperatura es diferente para cada comida. Las frutas y verduras, arroz, patatas y frijoles cocidos para permanecer calientes deberán cocinarse a 135 grados Fahrenheit. Los huevos deberán cocinarse por lo menos a 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. El pescado debe cocinarse por lo menos a 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. La carne molida y cerdo debe cocinarse por lo menos a 155 grados Fahrenheit por 15 segundos. El relleno que se ha hecho con alimentos de temperatura controlada o pescado relleno, carnes, aves, pasta, deberá ser cocido a una temperatura de 165 grados por 15 segundos. La comida que sobra o que se ha cocinado con anterioridad deberá ser recalentada a 165 grados por 15 segundos. Enfriar. El enfriamiento apropiado es muy importante para controlar el crecimiento de patógenos y debe ser monitoreado desde el momento que se compra el producto hasta que se sirve en la mesa. Una vez que el alimento es cocido o se lo almacena en un refrigerador, se sirve inmediatamente o se mantiene en un utensillo para calentamiento. Generalmente cuando cocinamos en casa, servimos inmediatamente la comida y refrigeramos lo que sobra. En un restaurante, la cantidad de comida de cocina es mayor para servir a mayor cantidad de gente y la temperatura de esta comida debe ser observada cuidadosamente para prevenir contaminación. Por ejemplo, si usted cocina una gran cantidad de espagueti con salsa de carne y lo va a servir a sus clientes durante el día, esa comida debe ser enfriada apropiadamente. El peligro asociado con el enfriamiento involucra la multiplicación de bacterias que no fueron eliminadas durante la cocción. Esta bacteria puede manifestarse por no cocinar adecuadamente o por el desarrollo de esporas y la subsecuente contaminación de bacteria en la comida. Por ejemplo, el probar la comida en múltiples ocasiones con la misma cuchara sin lavarla. La comida debe ser enfriada rápidamente después de ser cocinada para asegurar mantener la temperatura adecuada por el periodo mínimo de tiempo requerido. El enfriamiento depende de la cantidad, tamaño y peso de la comida. Por ejemplo, la sopa de pollo es más ligera que la salsa para espagueti y por lo tanto se enfriará más rápido. Las comidas que corren más riesgo deben ser enfriadas de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de dos horas y de 70 grados Fahrenheit a 40 grados Fahrenheit dentro de cuatro horas. Por un tiempo de seis horas, todas las comidas de mayor riesgo deben ser enfriadas a una temperatura de 41 grados Fahrenheit. Este proceso limita la multiplicación de bacterias. Si la comida no se enfría a 70 grados dentro de dos horas, deberá ser recalentada a 165 grados o enfriada de nuevo o deséchela. Al guardar comida caliente en el refrigerador se eleva la temperatura del mismo y por ende la temperatura de los otros alimentos guardados allí, lo que causa la condensación. Hay cuatro modos de enfriar comida rápidamente. Utilizando utensilios con superficie de acero de hasta cuatro pulgadas. Dividiendo las porciones en recipientes pequeños. Poniendo la comida sobre hielo. Revolviendo su comida con una vara. Una vez que la comida ha sido enfriada a por lo menos 70 grados, entonces puede ser almacenada en un refrigerador. La mejor manera de completar este proceso es asegurarse de que las instrucciones son seguidas de manera apropiada por su personal. Mantener la comida caliente. Cuando la comida ya se ha cocinado, los operadores la pueden poner a la vista del público para la venta o consumo. Esto en recipientes apropiados o como una mesa de buffet. La comida fría debe ser mantenida a temperatura fría a 41 grados. La comida caliente debe mantenerse sobre los 135 grados. Y si la temperatura es menos de 135 grados, la comida debe recalentarse en menos de 4 horas. Como servidor de comida, usted debe monitorear sus recipientes para que funcione la temperatura correcta. Preparar comida en porciones pequeñas ayudará a controlar el uso del tiempo y la temperatura. Recalentar. Una vez que la comida se ha enfriado y guardado en el refrigerador, entonces está lista para que el cliente la ordene. Así la comida puede ser servida a los clientes. Para servir la comida caliente, debe ser rápidamente recalentada a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit antes de su consumo. Si se pone la comida en un recipiente para mantenerla caliente, debe ser monitoreada para asegurarse de que la temperatura está sobre los 165 grados Fahrenheit. Si la temperatura interna no llega a los 165 grados, deberá ser desechada. No recaliente comida en un tablero de vapor. Se puede utilizar un horno de microondas para recalentar la comida. No se debe escatimar esfuerzo para asegurarse de que toda la comida esté a 165 grados Fahrenheit. Se debe revolver y cubrir o tapar por dos minutos después de recalentar. El proceso de recalentar debe ser monitoreado de cerca, midiendo la temperatura con un termómetro desinfectado. El termómetro es la manera más segura de medir la temperatura y así eliminar agentes patógenos peligrosos.